Buenos días a todos los que en este momento se están conectando con nosotros, con la Asociación Mexicana para la Prevención, para la Salud de la Adolescencia. Les damos la más cordial bienvenida tanto a los adolescentes como a los padres y por supuesto también a los profesionales de la salud que en este momento nos acompañan. Para continuar con nuestro programa académico, los meses pares, nos toca impartir un taller dirigido a diferentes universos de trabajo. En este caso está dirigido a padres y adolescentes. El tema que vamos a presentar el día de hoy es el taller de prevención de desórdenes alimentarios en adolescentes. El equipo que trabajó para esta presentación está integrado por la ponente, la doctora Alicia Agorap Ramírez, por el coordinador técnico, su servidor, que es Enrique Mendoza López, los asistentes académicos, doctora Lourdes López Cuella y su servidor Francisco Fernández Paredes. Y hay en este momento también una psicóloga en línea. Recomendación, si durante el desarrollo del taller sientes angustia, ansiedad, malestares vagos o requieres de asistencia, te puedes comunicar al teléfono 72 22 47 49 89 y serás atendido por una profesional de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. Otra recomendación, por favor, realiza tus preguntas o comentarios durante el desarrollo del taller en el chat o en la sección de preguntas y por favor pon tu nombre completo y tu correo electrónico. La doctora Alicia Agorap Ramírez es médica con especialidad en infectología por el Hospital General de México, Secretaría de Salud. Hizo la subespecialidad en medicina de adolescentes en el Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud. Fue su ex subdirectora de investigación y enseñanza de la Dirección General de los Servicios Médicos de la UNAM. Profesora titular del Diplomado de Atención Integral del Adolescente de la Unidad de Postgrado de Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es coordinadora académica de la Confederación de Asociaciones para la Salud de Adolescentes y Jóvenes de Iberoamérica, CODAC-DIC. Y es actualmente la presidenta de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. De tal manera, pues, que tenemos a una ponente experta en el tema y con un amplio conocimiento clínico sobre lo que son los adolescentes y su entorno de salud. Para iniciar el taller hay la siguiente pregunta. Por favor, contesten su respuesta. ¿Qué es el desorden de alimentación? ¿Cuáles serían los datos principales de la anorexia nerviosa? A. Rechazo a los alimentos, dietas restrictivas, pérdida de peso. B. Suspensión de la menstruación, náuseas, mareos. C. Ejercicio intenso, insomnio, náuseas. D. Pérdida afectiva reciente, pérdida de peso, uso de laxantes. Y. E. Uso de laxantes, suspensión de la menstruación, uso de drogas. Tienen 20 segundos para contestar. D. Pérdida afecta a los alimentos, dietas restrictivas, social, opción A, es la correcta. D. Muy bien. Y otra pregunta es la siguiente. ¿La bulimia solo se presenta en mujeres? A. Cierto. B. Falso. 20 segundos para contestar. Listo. ¿Cuáles serían las respuestas? Muy bien. También se puede presentar en los hombres. Entonces, en este momento vamos a presentar unas viñetas. Permítame un segundo. que están en un libro que escribió la doctora Alicia Gorab y que puede ser una introducción bastante cercana de lo que pasa en el acontecer de las personas, de los adolescentes que tienen esta problemática. En la viñeta uno es un masculino de 15 años. Sientes un gran amor y una paz impresionante para cuando empiezas a meditar sobre lo que haces. No tengo una buena respuesta para ti. Tienes una gran nobleza, pero eres muy callado en tus sentimientos. Eres muy inteligente y le echas ganas al estudio. Pero eres algo inseguro. No algo muy inseguro a tomar decisiones sobre tu vida. Eres respetuoso y tienes un gran espíritu. A lo largo de tu vida has tenido grandes logros en la escuela, la sociedad, el amor, que te hacen sentir satisfecho por el esfuerzo que hiciste para alcanzar esos logros. Pero también están los fracasos que no creo que hayan sido porque has respondido bien hacia ellos. Solo te diría que pienses bien las cosas antes de hacerlas, en las consecuencias. Creo que si eres más pensativo y defines bien tus ideas, serías de los mejores y quizás hasta el mejor en la especialidad que quieras. Son opiniones, cartas que se le pidieron que escribieran a adolescentes que cruzaban con este problema clínico. Viñeta dos, femenina de 16 años. Primero que nada, quiero decirte que eres una persona que muestra... Permítame un segundo. Que es por miedo a que en un momento te lastimen. Sé que debes ser una persona que no se deje impulsuar fácilmente y a la que es difícil mostrar tal y como es. Siento que te quiero mucho y que aún así necesitas mucho amor. Sé que te gusta, que te muestren que te quieren. Sé de tus cualidades y tus defectos, los cuales piensas que son más defectos que cualidades. Estos son, eres muy reflexiva, no te dejas influenciar, sabes diferenciar lo que está bien de lo que está mal, sabes aprender de tus errores. Tus defectos son, no puedes expresar tus sentimientos, sientes que no le agradas a los demás, no estás a gusto de tu aspecto. Has logrado pocas cosas para ti, estas han sido ser una buena estudiante, ser obediente, haber llegado hasta la prepa, tus fracasos, piensas que son el hecho de reprobar materia, siento que hasta la secundaria salías en el cuadro de honor, no gustarle a nadie, no tener tiempo para todo lo que tienes que hacer. Por último, quiero que fortalezcamos nuestra amistad. Yo te prometo ayudarte a que superes tus miedos y vuelvas a tener la confianza que siempre has tenido de afrontar las cosas. Hasta pronto, post data, tú puedes. Viñeta 3, femenina de 16 años. Querida obesa, eres Piggy. Más bien, creo que eres buena onda y algo torpe, pero al parecer caes bien. Siento por ti lástima, eres una pobre fracasada con suerte. Tus logros serían salir bien de la secundaria y entrar a la prepa. Tu enorme fracaso es, ojo, ahora entiendo, eres una verdadera burra. Pero échale ganas y con suerte te va bien. Tienes demasiados defectos, pocas virtudes. Serían tus virtudes querer mucho a las personas y a los demás eres así. Los defectos, todo lo que se te ocurra, tienes gracia de perra. No entiendes, te gusta la mala vida. ¿Qué más hay? Todo lo que se te ocurra. Tus compromisos serían pasar bien la prepa y estudiar muchísimo. Puedes ser una buena hija, hermana, novia, compañera, amiga, estudiante, cocinera, etc. Te vas a ahorrar para tus operaciones. Bien, estas son las viñetas como introducción al tema que nos va a exponer la doctora Alicia Morán. En las viñetas se respetaron las redacciones y el contexto en que estas se dieron. Tienes la palabra, Alicia. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Enrique, y a todos los que en este momento están apoyando. Y más que nada a todos aquellos que nos están viendo y oyendo en un tema tan importante que debemos saber todos los que formamos parte del equipo de salud. Y con decir todos digo todos. Si me pueden pasar la primera, por favor. Ya está. Muy bien. Bueno, vamos a aquí está este libro. Ya forma parte de la biblioteca de la SED porque en su momento ganó un premio. Así que es altamente recomendable con un lenguaje coloquial para padres de familia, para los que van específicamente dirigido este taller, pero no únicamente para ellos, porque esto es para todos, inclusive para los mismos adolescentes y parte del equipo médico. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a tratar? La siguiente, por favor. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Historia y definición, aquí muy rápido, factores de riesgo y factores desencadenantes que son importantísimos para aquellos que tenemos que detectar y a su vez, si es necesario diferir, trastornos de conducta alimentaria en números, cómo se clasifican, cuáles son los pasos de la o las enfermedades, qué hay que hacer ante el problema, sobre todo padres de familia y prevención. Recuerden que esto está abierto, la siguiente, por favor. Está abierto para toda la población, pero más que nada va dirigido a padres de familia. Los trastornos de conducta alimentaria no son nuevos, tienen años y tienen raíces biológicas, psicológicas y sociales. Por eso es que su abordaje tiene que ser en equipo. Solos aquellos que somos médicos. No debemos, no podemos sacar adelante en las mejores condiciones, sobre todo los casos graves. Así que hay que trabajar en equipo porque tienen raíces biológicas, psicológicas y sociales, como lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Vean ustedes a lo largo de la historia, la siguiente. Cómo hay, la siguiente, por favor. Cómo hay, pues, esculturas, dibujos que nos enseñan en épocas anteriores, cómo estaba la figura ideal de la mujer. Inclusive en películas de época que llegamos a ver, es que tienes unas caderas muy blancas porque se ve que eres fértil. Esas eran las mujeres más atractivas. Las esculturas de Venus, como vean ustedes, los glúteos, senos, prominentes. Las mujeres de la polinesia también. Mientras más bobesas, más bellas para esa cultura. Ahí está el factor cultural y que va relacionado a un factor cultural en el que siempre nos han asociado las mujeres, que es la fertilidad. Vean ya en una, las pinturas de Rubens, todas ellas son mujeres obesas y mujeres, pues, prominentes. Y vean, llegamos a los sesentas. Todavía vean ustedes cómo estaban. Y empezaban en los setentas, mediados de los setentas. Muchos de ustedes no llegaron a conocer a Kate Moss. Pero vean, en 1974, a Marilyn Monroe, todavía en los sesentas, con curvas. Esta, bueno, tal vez la conozcan, es Victoria Beckham. Esta es, ay, una hija de un cantante que ahorita se me fue. Todas proyectando, tratar de proyectar una imagen que por cultura de delgadez es verazán. Miren esto, las modelos. Ya hay reglamentos para las modelos. 69, 41, 68. Vean esto. Esto no es posible. Esto no es sano. Esto, no sé quién estableció esta cultura de belleza, pero a una edad con vulnerabilidad. Las jóvenes tienden a instar estos patrones de belleza. Quién sabe quién la hizo, pero nada salió. Así que ahí está el aspecto social y cultural. La siguiente, por favor. Ahorita les he pasado a curar la siguiente. Les he pasado a curar la siguiente, por favor. Aquí están, ah, bueno, aquí están, también hay hombres. Cuidado con algunos ciertos tipos de ocupaciones donde, pues de gusto. Por ejemplo, bailarinas y bailarinas. Hay mucho trastorno de conducta militar. Pues siempre hay que preguntar dentro de lo que es la historia clínica en antecedentes personales no patológicos. ¿Qué hacen? ¿Qué se dedican? Sí. Hay hombres. Y modelos, por ejemplo, también. Actores, gimnastas, en que les exigen. Gimnastas y bailarines y bailarines. Les exigen un peso para poder entrar. Esto ya se ha modificado. Del todo. Entonces, en cuanto llegue a ser un problema de salud, un peso por debajo del índice de masa corporal, aunque sea el más bajo, pero normal, o sea, todavía 17.5 de índice de masa corporal, pero menos de 17, ya estamos hablando de una desnutrición de primer grado. Y entonces, a muchas de estas actividades, sobre todo entre jóvenes, hombres y mujeres, hay que ver si no hay trastornos de conducta alimentaria, que entre paréntesis, es muy escondido. Es como aquello parecido a los que esconden un abuso o una violencia de gente. Hay que avisarse en ver esto. Esto es una foto real. Es morir por sentirse delgada y aceptada, o delgado y aceptado. Que cada vez hay más hombres. Entre el 10 y el 15 por ciento, sobre todo de algunos, que son cuatro tipos de trastornos de conducta alimentaria. Antes eran tres, ahora ya son cuatro. Entonces, esto es un trastorno que tiene que ver con lo que la sociedad, con que los medios, con que promueven como éxito, como belleza, y una situación mental que lo acepta, que está ante un grado de vulnerabilidad, que lo acepta. La siguiente, por favor. Un clásico ejemplo. Es la Barbie. Inclusive hay una chica, terriblemente, vamos, lo que les voy a decir, pero es ucraniana. Y la ven ustedes y es una muñeca Barbie. Se transformó. Ahorita ya vive en Estados Unidos, pero ella es originaria de Ucrania, donde tienen mujeres y hombres guapísimos. Pues era tan bello su rostro. Y estaba tan relacionada con las muñecas Barbie, que se transformó. Y ahí están. Si ustedes la buscan en internet, ahí está esta chica, con una cara y un cuerpo, como si fuera una cara. Y miren lo que la Barbie supuestamente dijo, la sociedad me impuso mi cuerpo. No dejes que te imponga el tuyo. Así que no sean Barbies, o no sean Ken, o no sean un Gial Joe. La siguiente, por favor. En hombres. En hombres, ¿qué es lo que ha pasado? Pues también les están vendiendo estereotipos de éxito. Y en los 60 eran muy delgados. Vean, pero vean al Gial Joe del 2000, del 2022. ¿Cómo salen todos? ¿Cómo salen los que están en la película Creciento? ¿Cómo están en las películas de Rápido y Curioso? ¿Cómo están todos los hombres actores marcado en la bomba? Entonces, esto es lo que se vende. Y también los hombres caen en la trampa. Vean ustedes. También caen en la trampa. Entonces, esto alerta papás y mamás a los que sobre todo va esto dirigido, pero no nada más. Aquellos que somos parte del equipo de salud y somos todos médicos de la especialidad que se hacen. Especialistas de la salud mental, nutriólogos, sociólogos, trabajadores sociales, tienen que saber esto. Aparte maestros, ¿eh? Porque hay veces que de la mano los maestros nos llevan a los chamacos, a los jóvenes, pues, que tienen este tipo de problemas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ejercicio excesivo. Y luego definimos qué es ejercicio excesivo. Consumo de medicinas que quitan el hambre, o sea, manorexigénicos, laxantes, diuréticos, que son los que promueven la orina. Y todos estos tienen repercusiones biológicas importantes, clínicas y de laboratorio. Consumo excesivo de fibra, más de dos cucharadas al día. Eso es consumo excesivo de fibra. ¿Con qué fin? Promover las evacuaciones con tal de que pierdan peso. Hay que saber qué es la alimentación. La alimentación es el conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociales. O sea, no es nada más comer, una cosa es nutrirse y otra cosa es alimentarse. La alimentación sana nutre. Este es el concepto de alimentación que está relacionada con procesos biológicos, psicológicos y sociales en función de la ingestión de alimentos por los cuales se obtienen los nutrientes que son proteínas, grasas, así como la satisfacción intelectual, emocional, estética y sociocultural. Vean en todo lo que implica sentarse a la mesa y comer. ¿Cuál es la definición de trastorno de conducta alimentaria? Es el comportamiento relacionado con los hábitos de la alimentación, la selección, preparaciones urinarias y las cantidades ingeridas. ¿Me las vas pasando, por favor? Ya decíamos, nos vamos, por favor, a la número 19. Vean ustedes lo que salió en el un boletín de la Secretaría de Salud. que decía es necesario emprender una política pública nacional que prevenga los trastornos de conducta alimentaria porque en los últimos 20 años San Orete y Línea crecieron 300% en México. ¿Y qué ha pasado en la pandemia? ¿De acuerdo a un estudio que me las vas pasando, Henry, por favor? ¿Sí me las vas pasando, Henry? De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de North Umbria, durante el año 2020, nueve de cada diez personas fueron afectadas por algún trastorno de conducta alimentaria o empeoró los síntomas para personas que ya las padecían durante la pandemia y los cuales han generado graves consecuencias. Así que la pandemia también ha influido en eso. En México, pues ya, ya vimos, vámonos a lo que son las primeras señales. Obsesión con su peso y apariencia física. Tiene miedo a subir de peso, se brinca comida, está permanentemente abierta para bajarle peso, acostumbra comer cuando está triste, enojada o enojado, molesto, angustiado, frustrado, se pesa frecuentemente una o más veces al día o al contrario, hay algunas que no toleran la mayoría que llegan y que las veces hay un rechazo, pero otras ellas mismas. En su soledad, en su aislamiento, sí se pesan, pero no les gusta que lo pesen. Calculan las calorías, fijan una cantidad arbitraria de calorías y come de acuerdo a ella dependiendo o no de su ámbito. Evita comer con la familia, hace comentarios ofensivos o devaluatorios respecto a su persona, o sea, son gente como vieron en las cartas que se hacían a ellos, ¿no? Una baja a un destino. Rara vez muestran conductas de enojo o contesta de una manera desagradable. Y, sobre todo, los que tienen su vida tienden a ser perfeccionistas. ¿Cuál es la definición de acuerdo a la última clasificación que existe? Es una perturbación persistente en el comer o en las conductas relacionadas con la comida que alteran el consumo o la absorción de medicamentos, digo, de alimentos, y deterioran la salud. Ya vieron todo lo que va involucrado en el momento de sentarnos a otro. Pasamos a la diapositiva, por favor, número 27, que nos dice cuántos son, todavía hace algunos 10 o 12 años, eran tres nada más, los trastornos de conducta alimentaria. La siguiente, síguemelas pasando, sí, Henry, por favor. Si me me alcanza a oír, sígueme, Henry, por favor. Sigo, sigo, ok. Lo que es la anorexia que son la número 27, son los cuatro tipos de trastornos de conducta alimentaria. La anorexia nerviosa con sus dos fases, la restrictiva y la purgativa, que en todas ellas causan de medición y pueden llegar a causar la muerte. Bulina, igual, purgativa y no purgativa, en que pueden tener un peso normal o un leve sobrepeso y ahí sí hay que hacer hincapié en detectarlos. Trastorno por atracón que en esas tienen sobrepeso y obesidad y son los que no pueden parar de comer o que se paran en la noche y a escondida comen hasta hartarse y mal. Y trastorno de conducta alimentaria no especificado en que tiene algo de todas estas tres anteriores. La anorexia nerviosa, ya dijimos, inclusive puede llegar a ocasionar la muerte, seguimos con la número 29, es un miedo intenso a ganar peso, la siguiente por favor, y aquí hay una situación verdaderamente grave porque se ven diferentes, no se perciben distintos, hay una distorsión de su silueta y distorsión de la realidad, lo que es terrible. ¿En qué edad inicia la anorexia sobre todo y se ha llegado a pensar que es un trastorno del desarrollo en infancia y adolescente? Vamos con bulimia, nos las vamos pasando, por favor, las vamos pasando, por favor, gracias. La bulimia significa hambre del buey y se refiere a que comen por un corto espacio de tiempo, o sea, dos horas, una cantidad de calorías muy importante y generalmente hay escondidas y sus y tienen una, vamos, vomitan con la idea después del atracón de tener conductas compensatorias inadecuadas que son el vómito, se aplican enema para, pensando que así no se va a absorber el alimento, pero, por favor, no hagamos diagnósticos muy a la ligera porque vemos a una jovencita muy delgada o alguna que nos dice pues es que a veces vomito, ya sea el diagnóstico de bulimia o de anorexia o de cualquiera, tienen sus definiciones muy claras y debemos de conocer que aquí están marcadas en, son al menos vómitos o conductas inadecuadas dos veces por la semana a la semana durante un periodo de tres meses y eso les ocasiona una, de por sí tienen una autésima baja y después todavía eso también les sirve ocasionado. Los atracones recurrentes pues son, pueden ser tres o los episodios están asociados con factores en que te sientas mal, sufren mucho y suceden al menos una vez a la semana durante tres meses, es el trastorno por atracón que no es igual al de bulimia, con el uso y usan muy frecuentemente conductas compensatorias, aparte comen muy rápido, comen solos y sienten vergüenza, este es por el atracón y este está relativamente nuevo, aquí está como leve de uno a tres atracones por semana, moderado de cuatro a siete graves de ocho a trece y extremos de catorce a más atracones por semana. A partir del moderado y sabemos que es después de tres meses ya hay importantes problemas de salud física, no se diga mental y de labor puede causar significativo deterioro social o laboral, este es el no es significado que tiene de varios de varios de los tres anteriores que vimos, si los padres y madres de familia observan estas conductas o comportamientos, por favor, soliciten ayuda médica y yo de salud de inmediato, son muy astutas y astutos, usan chamarras, se esconden, la siguiente por favor, este, Henry, y qué es lo que tendríamos, aquí están los dientes que está pasando en este momento, Henry, que ocasionan lesiones en el esmalte, vámonos por favor, más rapidito, Henry, y vamos a la número cuarenta y cuatro, que es, vámonos adelantando, por favor. Adelante, adelante, todas estas, adelante, ahí están, y están, Henry, siempre el doctor Henry Mendoza, es muy puntual en hacértelos llegar para que la siguiente, por favor, por favor, más rapidito, aquí estamos, solicitar ayuda, y por favor, siempre, los padres, los maestros, todos tenemos que saber cuál es un estilo de vida saludable, que incluye una alimentación adecuada, que tenemos que conocerla, ejercicio, recreativo, no tanto competitivo, con que sea recreativo, y en todo, reforzar la autoestima, así prevenimos, y también dando este tipo de información, las cartas que leyeron, eran cartas que se escribieron ellos, a sí mismos, en un ejercicio de autoestima, pues ya creo que pasé unos cuatro, cinco minutos para que siga, siga esto y que lo hagan suyo, este problema para que lo conozcan, no de que lo tengan, de que lo hagan suyo como conocimiento, adelante, Paco, Henry, con lo que sigue, la transparencia, esta es la última, dejo de compartir pantalla, claro que sí, muchas gracias, hay dos preguntas todavía, Paco, parece que Paco se salió, ¿quieres que pasen las preguntas? A ver, si fuera, por favor, bueno, déjenme pasar las preguntas que siguen, la pregunta que sigue es, definición de trastorno de alimentación, dice la pregunta, ¿qué es la definición de trastorno de la conducta alimentaria? A, alteración del gusto y afinidad, voy a iniciar, ¿sí? Dice A, sí, adelante, este, definición de trastorno de la conducta alimentaria, ¿cómo la defines? A, alteración del gusto y afinidad por la comida que ocasiona que se coma demasiado o muy poco, permíteme, es Paco, permíteme, ¿sí? ¿sí Paco? Sí. Ah, ok, porque te estoy haciendo las preguntas, ¿eh? Las que faltan. ¿Paco? Paco, Paco no tiene luz, este, parece que perdió señal, entonces voy a dar las preguntas. Ahí va. Muchas gracias. La segunda respuesta es, es una enfermedad hormonal que principalmente padecen las mujeres cambiar su ciclo de alimentación, al cambiar su ciclo de alimentación. C, perturbación persistente en el comer o en las conductas relacionadas con la comida que altera el consumo o la obstrucción de alimentos y deteriora su salud. D, alteración de peso en hombres y mujeres o que se hagan por problemas mentales y hormonales y comportamiento relacionado con la alimentación, violencia hacia uno mismo y otros. Entonces, tenemos 20 segundos, 30 segundos para hacer la votación porque es largo el texto. A ver, faltan unos segunditos, ¿eh? para completar. Este, faltan unos segundos. Voy a finalizar la votación. le voy a mostrar el resultado. Compartimos resultados. ¿Alcanzan a ver los resultados? Contestaron el 84% que es perturbación persistente de comer o en las conductas relacionadas con la comida que alteran el consumo y la obstrucción de alimentos y deterioran la salud. Muy bien, yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Dejo de compartir. Muy bien, voy a dar la siguiente, la última pregunta. Dice, prevención. ¿Hay forma de prevenir esta enfermedad? Sí, dice, la pregunta es, ¿los trastornos de la conducta alimentaria se pueden prevenir o detectar? ¿Cierto o falso? Tienen 20 segundos. ¿Los trastornos de la conducta alimentaria se pueden prevenir o detectar? Contesten, por favor. Muy bien, tenemos casi 30 segundos y ha contestado el 100%, ¿sí? Finalizo votación. ¿Compartimos resultados? ¿Cierto? Cierto. El 100% considera que es cierta la pregunta de los trastornos de la alimentación de la conducta alimentaria y se pueden prevenir o detectar. Dejo de compartir. El doctor Francisco no tiene luz, entonces, si quieres terminar de hacia Lourdes o tú, terminar los comentarios, estas preguntas. Sí, como gustes. Lourdes está por ahí, ella también, además, todos aquellos que hacemos medicina, salud, o bueno, que hacen salud mental, nutrición, esto lo tienen que conocer y ni se diga de los maestros porque ellos son los que detectan, ya saben cómo. Entonces, Lulu, no sé si quisieras comentar, comentar algo, tú también has dado este tema y te he oído y te he visto y compartimos en todo. Así que, si quieres comentar algo, con mucho gusto. Primero que nada, buenos días a todos, gracias por su participación, muy, muy importante. Doctora, aquí en las preguntas y respuestas, de hecho, hay una parte muy importante que dice Juan Antonio Gómez, pregunta, ¿cómo influir de manera positiva en la autoimagen de los adolescentes ahora con las redes sociales? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo influir de manera positiva en la autoimagen de los adolescentes ahora con las redes sociales? Miren, tenemos aquí un experto en redes sociales y que ha dado cantidad de temas, yo se los puedo decir, pero quien tiene el conocimiento en redes sociales es nuestro director de CiberPEX y coordinador de la zona novia. Claro, tenemos que reforzar en la autoestima para los padres de familia, maestros, médicos, equipo de salud, está siendo un factor de riesgo la mayoría de las veces y otras no tanto, las redes sociales para cantidad de... Entonces, tenemos lo que mencionamos en la prevención, tenemos que promover y tenemos que ver cómo influimos en ellos con estrategias que ellos utilizan. O tú, dinos algo más, Enrique, por favor. Muy bien, dos puntos. El punto número uno es que los medios electrónicos, los medios digitales han servido para que los chicos que están ahorita... Vamos a hablar de pandemia, ¿sí? en este momento, tenemos dos años de que los chicos están aislados, los jóvenes están aislados y la única forma de socializar es a través de medios electrónicos. Ahorita que están empezando a ir a la escuela, la socialización se abre de nuevo, ¿sí? Pero durante dos años hemos estado encerrados, el lockdown famoso, ¿sí? Antes de... Ya se conectó Paco. Antes de esto, lo que sabemos de los medios electrónicos es que los chicos lo usan mucho para socializar y buscan mucha información en medios electrónicos y hay sitios de que llamamos nosotros... Ya llegó Paco, sitios perversos que le llamamos y donde se promueve la anorexia y la bulimia que son trastornos de alimentación. Entonces, es muy fácil que los jóvenes en un momento dado asistan a este tipo de sitios y imiten parte de lo que están viendo. El segundo punto es la estructura psicológica de los jóvenes, de los jovencitos o de los adultos, ¿sí? Que permite mucho ver su imagen corporal. ¿Cuál es mi imagen corporal? Mi imagen corporal es estoy... Me siento... Me siento gorda cuando no estoy gordo, ¿sí? Entonces, esa autoimagen te permite llevarte a un extremo de buscar solución y lo interesante de esto es que buscan la solución en... Y encuentran la solución más bien en desorden de alimentación y el último punto que se hace muy breve es lo que tú estás diciendo ahorita, la prevención. Yo creo que la prevención es básica en los medios electrónicos. Con los medios electrónicos hay varias personas que promueven mucho esto y uno de ellos son Scober y Livingstone en Reino Unido y en Finlandia y en los los americanos dicen exactamente lo mismo. ¿Qué dice que dice la gente que sabe de medios electrónicos? Uno es ve con ellos los medios electrónicos lo que ellos vean tú debes verlo para ver cuál es el común denominador de su búsqueda ¿sí? Ver con ellos se llama CoView o sea estar al pendiente de lo que ellos ven para poder compartir ideas con tus hijos no es para que los cambies sino para compartir ideas y aquí lo importante es lo que tú dijiste si yo veo que algo no anda bien tengo que solicitar ayuda ese es básicamente el contexto Muy bien gracias yo sabía que no ibas a ampliar esto mucho más y hay que recordar que este es un trastorno de conducta es un trastorno en el que toda mi persona biológica psicológica y social mi entorno y toda yo me relaciono o todo yo me relaciono desde el momento en que me siento a comer con una percepción de cuerpo ideal pero llegado a un extremo y hay que se puede detectar por supuesto que se puede detectar pero hay que conocerlo y no es necesario ser alguien del equipo de salud para lograrlo yo llegué a tener varias si nosotros todos los que damos conferencias pláticas webinars no venimos a recitar un libro que leímos hace cuatro o cinco días es lo que hemos vivido a lo largo de los años y podemos ponerles cantidad de ejemplos de que dice estoy aquí una chica terriblemente un índice de masa corporal de dieciséis y que se ve obesa tiene un trastorno mental verdaderamente importante y grave otros que tienen su peso normal pero hacen más de tres atracones luego conducta con esa es bulimia tres meses si lo hace una semana ya no y en una ocasión fíjense como no es nada más de adulta también abarca otras edades desde la infancia hasta la edad adulta en un desayuno de mujeres médicas más o menos de mi vuelo estábamos desayunando se para una y dice ahorita vengo voy a vomitar entonces fíjense hasta dónde puede llegar dije pero ¿cómo? en esa época tenía yo como cuarenta y cinco suelta ahorita vengo voy a vomitar pues sí sucede entonces hay que estar pendientes y hablando de adolescentes muy atentado lo que dijo Henry adelante me quedé pensando a Alicia en una frase que tú mencionaste durante tu exposición y que es que parecería ser que las adolescentes quisieran esconder su cuerpo y lo hacen a través de la pérdida de peso y de todos estos trastornos de su imagen corporal y me pareció que es algo semejante a esconder el abuso sexual así es como escondo mi cuerpo porque me da pena me da vergüenza también oculto o exacerbo el secreto que ya tengo familiar personal y que es la violencia sexual hay algunos reportes consistentes que dicen que la anorexia nerviosa es una de las complicaciones a mediano y largo plazo de la violencia sexual que se presenta en la infancia y la adolescencia ¿qué comentarios nos puedes dar a esto? claro que sí Paco lo hemos inclusive platicado entre nosotros en varias ocasiones hay factores de riesgo y hay factores desencadenantes los factores de riesgo pudiera ser un abuso que cuando el abuso es algo crónico en una adolescente y eso pudiera ser también un factor desencadenante después de cierto tiempo de darse el abuso o simplemente una violación o sea un un factor de riesgo generalmente viene ya con el tiempo y aquel y no necesariamente desencadena el trastorno de conducta alimentaria pero hay factores desencadenantes como mi mamá o mi papá se volvieron a casar voy a tener un hermanito de otro de otra con el que se casó mi mamá este fui víctima de violación o estoy siendo víctima de abuso por mucho tiempo es definitivo todo eso tiene que formar parte de nuestra historia clínica definitivo y totalmente de acuerdo aparte se ha clasificado a la anorexia no a las demás sobre todo a la anorexia como un trastorno de desarrollo muchos de los que están aquí no van a estar de acuerdo conmigo el hecho de adelgazar no solamente va relacionado con esta situación que pudiera ser abuso sexual sino por el rechazo a ir creciendo el rechazo a cambiar el cuerpo y lo esconde las mamas la prominencia de la cadera entonces que hacen bajas y la anorexia en especial que cada vez se presenta a edades más tempranas sobre todo en mujeres anorexia es la que más se presenta en mujeres y créanme esas se mueren si no las atendimos se mueren esta que llegó conmigo hija de un senador se murió con todo y que estuvo en un pabellón psiquiátrico con alimentación este parenteral no había no había entonces tiene mucha razón en lo que dice el doctor hay que ver factores de riesgo y factores desencadenados que también está la violencia y el rechazo a ir creciendo a la pureza uno de los datos que también por ahí aparecieron en el chat es existen datos clínicos que se expresen de forma diferente en los hombres que tienen este tipo de alteraciones y bien otra pregunta el ser metrosexual es un factor de riesgo para este tipo de trastornos en los hombres lo que son los trastornos biológicos y de laboratorio en hombres sobre todo en el aspecto hormonal en la ya sea el aumento es lo que más vemos y yo hasta el momento y si ustedes lo han visto díganmelo si he visto bastante pero no he visto a un hombre con amor casi todos son por bulimia por trastorno de conducta por trastorno de atracón y por el otro que tiene de todos eso es en lo que más hay hay más hombres con bulimia que quieren parecerse a a este a los personajes de de cine que tienen marcado en la violencia entonces con respecto a disposición de grasa corporal con respecto a exámenes relacionados con la situación hormonal ahí sí porque aquellos que se piden exámenes de laboratorio relacionados con biomemática relacionados con electrocardiograma son prácticamente los los hombres tienen menos porque los que más tienen son las chicas con anorexia pero en un cuadro de bulimia claro que hay una hipoca hay una que les baja el potasio y se manifiesta en hombres y en mujeres en electrocardiograma ahora acuérdense que siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial porque puede ser que traigan un cáncer puede ser que traigan un trastorno hormonal entonces siempre y este es un trastorno de conducta que infiere más que nada en el área de salud mental y que se lleva hacia el cuerpo entonces hay que hay que analizar eso también pudiera ser verdaderamente un trastorno biológico antes antes que un trastorno de conducta hay que descartarlo siempre muy bien no sé si tengas alguna otra pregunta Enrique Lourdes hay varios comentarios Rosa María Char dice que es importante el contexto familiar porque pueden venir de familias obesas pero con doble mensaje de no comas porque estás muy gorda sin embargo yo conozco familias obesas que no tienen este contexto al contrario todos son obesos porque todos tienen actitudes permisivas para comer y en relación dice otra ahorita voy a hacer un comentario con relación a medios electrónicos dice también se habla de que llegan a tener lesión cerebral que se ha detectado alteración de imagen corporal dice no sabemos si ya la tenían o la baja de peso lo ocasiona y la verdad yo no he leído esto yo creo que más bien es problema de de conducta lo que está diciendo la doctora la doctora ahorita el los chicos los chicos que tienen desorden de alimentación tienen problemas de imagen corporal y esto es psiquiátrico esto es psicológico pues vamos a ponerle para que lo entiendan en esta forma esto es problema mental el no el tener yo verme en un espejo y me veo diferente de como realmente soy esto es alteración de imagen corporal segundo punto los adolescentes ahorita los chicos que están en medios electrónicos estamos sacando conclusiones de que están más de 12 horas metidos viendo medios electrónicos se duermen en su recámara viendo medios electrónicos y son multitareas entonces están viendo medios electrónicos comen viendo la computadora y eso se llama apetito inconsciente si entonces el estar expuestos a los medios electrónicos estar expuestos al marketing de medios electrónicos que te están vendiendo comida todo el día el comer viendo la computadora te hace subir de peso y luego cuando ves tu imagen corporal te lleva a hacer bajar de peso verdad y lo que sí es importante es está viendo aquí un comentario de Bianca Cervantes dice las redes sociales pueden persuadir a jóvenes a imitar estándares de belleza incorrectos estoy de acuerdo con eso la gente trata de ver imágenes corporales a las que ellos quisieran parecerse sin embargo el contexto es que hay lugares inclusive han clausurado algunos lugares que se dedican a esto a persuadir a los niños a los jóvenes a tener desorden de alimentación porque lo buscan lo encuentran y siguen las indicaciones que les dan ahí por eso es importante el ver con los jóvenes los medios electrónicos para ver qué están viendo y poder intercambiar ideas que es lo que está diciendo la doctora vamos a prevenir vamos a ver cómo diagnosticamos y cómo prevenimos esto me parece muy buena idea hay un este comentario muy muy interesante Alicia Enrique dice hay hombres que se definen mujer y esto a su vez se relaciona con la anorexia o sea en qué medida estos hombres femeninos o que pertenecen a grupos específicos como la comunidad LGTB al adquirir la personalidad femenina también están predispuestos a presentar anorexia Alicia por supuesto pero por supuesto tenemos ahí hay dos situaciones y no quiero decir en ningún momento que la comunidad LGTB sean una población diferente son iguales que nosotros es como ellos prefirieron comer pastel de manzana en vez de comer pastel de fresa y no por eso están están mal entonces pero sí tienen algunas características particulares sobre todo en algunos de ellos que inclusive hacen show en los que hemos ido y hay que ir para conocer y ver hay que ir a esos tipos de show de hombres con alguna de las test que no necesariamente tienen que ser bisexuales o homosexuales gay no pero se arreglan mejor que una y cuidan su cuerpo mejor que muchas mujeres y ahí hay trastornos de conducta alimentaria en cualquiera de todas estas preferencias sexuales pero más aquellos que tienen que lucir su cuerpo y viven de lucir su cuerpo definitivamente definitivamente y lo que dice la doctora Rosa María no hay más cierto este es un trastorno de conducta que se refleja en un cuerpo físico y ahí tenemos que entrar las dos y hasta las tres áreas de nutrición esto no es nada más para un médico esto es particularmente para el grupo para el equipo no podemos trabajar este trastorno si no está alguien del equipo de salud que nos ayude no hay nada más difícil que tratar a una chica con una chica esa se muerde se muerde hagamos lo que hagamos se nos pueden llegar a morir y la familia es muy importante tuve un caso de una bulimia 16 años los papás dueños de un gimnasio con unos cuerpos espectaculares papá y mamá y la niña con bulimia y no se daban cuenta se los tuve que hacer entonces en que estaban pero cuerpos que decía yo ya los quiero para un domingo salir a pasear y eso es lo que esta chica veía en los dos entonces es terriblemente importante la familia totalmente ¿hay algo más? yo quiero quiero hacer un último comentario tengo ahorita un joven paciente que ganó mucho peso ganó más de 30 kilos en un verano ¿sí? y comía tenía tacones y tenía problemas familiares tiene problemas familiares y aquí dice Patricia dice que limitar la comida parece que sale contraproducente porque comen escondidas y mayor cantidad bueno no todos los niños son los niños que tienen problema de conducta si lo hacen entonces si la solución no es esconder la comida sino buscar ayuda buscar ayuda ya lo dijo la doctora necesitamos identificar qué problema es y buscar ayuda y la ayuda psicológica es muy importante no sé andamos en tiempo ustedes me dicen si seguimos complementando un poquito no es solamente la ayuda psicológica también la ayuda nutricional ya a veces el hecho no es la cantidad es la calidad y es mucho lo que a veces no nos entienden en consulta y los adolescentes es muy complicado a veces que nos entienden que no se trata de la cantidad o no se trata únicamente es la situación de porciones oye que quieras un pastel lo puedes consumir sin problema solamente es una porción que tiene que ir de acuerdo a tu crecimiento consideremos todavía que la adolescencia es un periodo de crecimiento importante entonces limitar la comida como dice la doctora contraindicado en algún punto pero el hecho de decir ¿sabes qué? ¿qué es lo que se necesita? a veces no es tanto la situación del trastorno u otra cosa más simplemente es el hecho de enseñarle o de igual nosotros como familiares como grupo familiar porque eso es una parte muy importante si se le da una dieta al adolescente que es a veces únicamente aprender a medir porciones y a los papás no se les hace la misma invitación hace a incorporarse en eso es muy sencillo que pueda llegar a fracasar ese plan porque no va a tener un apoyo entonces se tiene que involucrar y retomando lo que dice la doctora y lo que hemos comentado la red de apoyo es muy importante si la familia no se involucra como tal prácticamente va a ser ahí un gran factor de riesgo para el fracaso muy bien estamos en tiempo si quieres cerrar este Lulú o Alicia si bueno pues muchas gracias siempre como equipo trabajamos todos nos apoyamos y les pido por favor a todos sobre todo esto va dirigido para los padres leanlo releanlo otra vez esto estamos a su disposición en los en facebook en el correo en lo que necesiten estamos a sus órdenes y seguiremos durante todo el año dando orientación a través de esta caravana y a través de nuestras sesiones para todos los temas o los más posibles sobre adolescentes recuerden que no somos equipo de salud que lee nada más y está el día somos un equipo de salud para adolescentes que los ve los toca los huele un consultorio de adolescentes huele a vivo capuna a tenis entonces acérquense si tienen dudas estamos a sus órdenes y muchas gracias muchas gracias a ti todas a a a a a a Gracias por ver el video.